Un orden de guacamole aquí para mi chingón. Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Bien. No esperaba tu visita. Dame un minutito y vamos a la cocina para la inspección. ¿Qué voy a hacer en la cocina? ¿No eres el inspector sanitario? ¿Cuál inspector? Soy tu cliente. Perdón, pero no. Yo conozco perfectamente a todos mis clientes. A ti no te reconozco. ¿Sabes qué pasa? Es que me rasuré la barba. Por eso no me estás reconociendo, pero... Soy Marcos. ¿Qué chingados haces aquí, Marcos? Esto es una cervecería vegana. Aquí no puedes estar sin barba. ¿Tú ves a alguien sin barba? Bueno, no sabía que no se podía venir sin barba. ¡No mames! La última persona sin barba que entró aquí fue un testigo de Jehová en el 2013 y fue por error. Es que me tuve que rasurar por la chamba. No entiendo cómo te dejaron cruzar viaducto. Es la gente de la condesa que no está poniendo atención a sus fronteras y está dejando pasarlos sin barba. Es que vine desde el centro. Ah, claro. Tenía que ser. Hola, preciosa. ¿Por qué tan solita? ¿Qué? Es cabrón, pero no trae barba. Perdón, amiga. Digo, amigo, perdóname. Perdón, perdón. Solo me rasuré. Por favor, diles. Mira, ¿te doy un consejo? No mames, ¿por qué? Te van a estar confundiendo toda la noche, si no. ¿Me puedes dar una hamburguesa vegana? Claro. ¡Sale una hamburguesa vegana acá para el chico! Ay, no, tu niño. Trajiste a tu hijo. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te acuerdas de la tía Ana? Ay, ¿dónde está la tía Ana? ¡Aquí está! ¿Dónde está la tía Ana? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Jefe, jefe Tlatoani, quiero decirle que es un honor para mí compartir con usted este momento y quiero pedirle perdón por todo lo que los blancos le hicieron a su pueblo. Me estás confundiendo, amigo. No, jefe Tlatoani, además, ya me cambié el nombre en Facebook. Ahora me llamo In Ixtliyolotl. Sí, mira, no me importa. No soy náhuatl. ¿Es mushe? Amigo, solo me rasuré la barba, ¿ok? Pero Tlatoani... ¡Chingada! ¡Tlatoani!